Oigan mamá, que chingona música que estamos escuchando por el grupo musical de los barrios, chicos. Pues bueno, déjame decirles una cosa. Conalito, me da mucho gusto verte. Eres el tata, yo lo conocí desde joven. Gracias cabrón por pasar por aquí. Pues es la neta que no vengues. Bueno mis amigos, Conalito, mis tata, es de gente o de gente de la colonia de Valle Santana. Y es un amigo mío que toda la vida genera mi respeto que él formó un par de Aguascalientes, que es uno de los más conocidos en la actualidad. A ver mis tata, algún comentario que le diga su respeto, pero adelante. Conalito, 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 conalito. Saludos a todos, fuerza bien, señoras gracias. Yo no voy a esperar para vos. Gracias amigos. Fuerza bien. Los favoritos. Muy bien amigos, que el panorama que tenemos, que es el carmel baile. ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! soñación F danke F almacen F andam F andam F andam F Same F andam Gracias por ver el video.